Hola chicas, bienvenidos una vez más aquí a un video, este es el diseño que vamos a estar haciendo en este video y esa es la imagen de la recreación de mi amiga Mayas Neos bueno, aquí vamos a empezar, aquí les muestro los colores que voy a estar utilizando este es el color rojo tinto número 25 de la marca Fantasy Neos y el color coral, pink, coral, algo así, de la marca Fantasy Neos que es también el 56, es este que les estoy mostrando aquí a continuación recuerden que la página donde yo compro mis productos va a estar en la descripción del video por si se quieren echar una vuelta, checar la página y ya depende de ustedes si los quieren comprar también muy pronto les voy a dar esta mezcla, esta mezcla que les estoy mostrando me la mandó una amiguita de aquí de mis suscriptoras, este, ya hace algunos días atrás y yo dije que la iba a estar utilizando y aquí la voy a estar utilizando amiguita muchas gracias, la verdad me gustó bastante, muy manejable tu mezcla esa es mi humilde opinión y muy muy bonita tu mezcla, me gustó bastante bueno, como pueden ver aquí pusimos la primer perla donde se junta la uña natural con la forma escultural y aquí vamos a estar haciéndole de lado a lado llevándola hacia los laterales de la uña al ancho de nuestra uña fijándonos bien en los faldones y laterales para que no se nos queden gruesos o que no se nos vaya a engrosar la uña y al momento de estar encapsulando y limar vamos a batallar bastante en esta ocasión quise hacer las uñas o el diseño así de esta forma como yo los hacía antes como yo, como a mi me gustaban, como yo me sentía mejor porque también en el video anterior me estuvo, me estuvo diciendo una chica que estaba mejor como yo hacía los diseños antes cuando los hacía en escultural porque era el doble trabajo de hacer primero las bases y después subirles a ustedes el video y es cierto, tiene razón, si era doble trabajo, doble tiempo y pues mejor voy a hacerlas como las estaba haciendo anteriormente en escultural pero recuerden que ustedes chicas, las chicas que hacen uñas con tips chicas, las uñas que yo hago en escultural ustedes las pueden hacer tal y cual como yo las hago en tip es mucho más fácil con tip o sea, no es necesario que yo les suba un video con tip si es lo mismo, la misma aplicación y hasta más fácil porque ustedes ya tienen la base puesta donde ustedes ya nomás van a poner el acrílico como si estuvieran pintando entonces voy a estar haciendo los videos como yo los hacía antes y porque yo me siento a gusto así y siento que les enseño de la misma manera lo mismo que les enseño con los tips, es lo mismo y pues yo les voy a estar subiendo los videos así como los estoy subiendo ahora cada quien tiene su estilo chicas quiero que me comprendan, quiero que no piensen que soy un payaso que no piensen que soy un sangrón no chicas, yo para nada quiero ser así con ustedes ni tampoco quiero dármelas de muy grande porque no soy tan, o sea, no soy grande yo estoy aprendiendo junto con ustedes a pesar de que ya tengo aquí 4 años en el YouTube yo estoy aprendiendo junto con ustedes cada día me estoy actualizando con los videos de nuestras amigas y tratando de aplicar o hacer las uñas cada vez mejor pero yo me siento a gusto de esta manera chicas espero que me entiendan espero que no se vayan a enojar y también les quiero dar muchas gracias y muchos saludos y agradecimiento a todas las personas bellas que se están suscribiendo a mi canal muchas 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 gracias y a todas aquellas que me siguen desde hace tiempo ya muchas gracias, les agradezco la verdad mucho que se suscriban, que me den sus likes, sus comentarios que vean los videos, que se tomen el tiempo ese poquito tiempo, esos 11 minutos, esos 10 minutos ese minuto que sea del video pero que ustedes se sienten y lo vean yo se los agradezco mucho de todo corazón y yo para agradecerles y todo les traigo cada día un video como se lo estoy subiendo y les dije que cada día les voy a estar subiendo un video y pues así lo voy a estar haciendo pues bueno, aquí ya por tanta charla y tanta plática pues no les estuve narrando lo que fue el diseño de esta uña o la aplicación pero pues casi siempre es la misma aplicación bueno, ahora les voy a empezar a narrar este esta es la mezcla de mi amiguita la que me mandó la mezcla ella se llama, permítanme tantito porque si quiero decir el nombre porque muchas gracias ella se tomó la molestia de mandarme esta mezcla y pues sería un desagradecido si no la nombro aquí en mi canal ella se llama Sofía García no sé aquí en Youtube creo que aquí en Youtube también está como Sofía García creo no sé muy bien amiga tú corrígeme ponme en un comentario aquí abajo del video si así estás aquí en Youtube o tu canal cómo está para ir y suscribirme o a lo mejor ya estoy hasta suscrito pero tu mezcla me gustó bastante me encantó aunque tiene bastante decoración súper manejable tu mezcla la verdad haces muy buenas mezclas amiga y pues miren aquí vamos a estar aplicando la mezcla en el área de media uña natural y la vamos a estar difuminando hacia los lados ligeramente acomodando bien esa decoración que tengan las mezclas y difuminándola ligeramente hacia punta recuerden que es difuminar me estaban preguntando la otra vez una chica muy amable de aquí de Youtube que qué cómo es difuminar o arrastrar si ustedes se fijan yo cuando arrastro el producto de un lado a otro lado yo lo arrastro con la punta con la punta para acomodarlo lo arrastro hacia los lados o lo llevo hacia los lados cuando lo difumino si ustedes se pueden apreciar ahorita aquí es donde voy a estar difuminando lo que es el encapsulado aquí miren con la punta yo arrastro hacia cutícula y con el cuerpo del pincel o sea con lo del medio del pincel con el cuerpo ese es el cuerpo difumino o sea no arrastro con la punta porque si yo arrastro con la punta me voy a llevar el producto y no voy a encapsular nada y vamos a estar aplicando más producto y más producto más tiempo perdido y producto desperdiciado entonces hay que difuminar con el cuerpo del pincel aquí miren yo si estoy arrastrando con la punta pero eso es porque aparte de área de cutícula y ahí no necesito yo el cuerpo del pincel aquí les voy a volver a mostrar chequense bien como con la pura punta voy sellando y arrastrando a la misma vez hacia los lados y con el cuerpo del pincel ahí va con el cuerpo del pincel difumino hacia punta no es con la punta del pincel es con el cuerpo aquí vamos a poner la última perlita ya para acabar la encapsulada y después de esto chicas nos vamos a ir directamente a lo que es la limada les mostré nomás la limada de la uña de la mezcla porque esas uñas son más batallosos al momento de limar ahí es cuando cuando notamos y nos damos cuenta si encapsulamos bien esa uña esta es la lima de fantasineos de la 100-100 que es muy esta si es muy agresiva bueno esa ya no porque ya está viejita pero cuando son nuevas hay que quitarles el filo porque si son es un grano muy agresivo y aquí miren como estoy limando y los laterales faldones punta y después aquí vamos a dar un limado envolvente que quiero decir con el limado envolvente que tenemos que limar toda la superficie de la uña para darle ya lo que es la estructura y quitar todos aquellos borditos que pudimos haber dejado después de esto vamos a pasar con el buffer este buffer es el de fantasineos también y es de doble paso que es de doble paso el doble paso es que de un lado quita lo que es son o sea quita rayaduras de la lima anterior y con el otro paso o con el otro lado de la lima es con el que ya pules eso es el de doble paso porque también me lo han estado preguntando la resina que uso es esta la de fantasineos porque también me lo preguntan que con que pego las piedras y este lapicito es con el que levanto las piedritas voy a estar utilizando lo que es también estos balines y aquí vamos a empezar a poner los swarovskis en este caso si son swarovskis no son cristales porque mi amiga mayas neos puso swarovskis en su en su como se dice en su diseño de su video y pues yo dije pues no me quiero quedar atrás y también le puse solamente que ella yo combine las piedras diferentes porque yo no tenía swarovskis en tono rojo y mucho menos tan grandes entonces lo que puse es poner un swarovski del número 20 los de los swarovskis rojos son del número 8 y los balincitos pues son X cualquier balincito dorado que tengan pues bueno ese es el diseño que yo estuve recreando de mi amiga mayas neos y es que les dije que voy a estar recreando diseños de nuestras amigas de youtube o de algunas de internet pues ahora te toco a ti amiga mayas neos espero que te guste el diseño espero que no te lo haya desgraciado espero que que si ves mi video te guste compartan el video para que ella se dé cuenta que recree su video y a ver que opina y déjenme saber aquí en los comentarios que tal les pareció este diseño si si lo dejé más o menos igual o parecido yo cambié lo que es el color de la mezcla porque yo no tenía ese tono este el tono que ella utilizó puesto que es una mezcla que ella misma realizó entonces yo puse el de mi amiguita que me gustó bastante como para este diseño y pues ya mero vamos a estar terminando de poner el gel el gel que estoy utilizando es el de NSI y recuerden sellar puntas y laterales que es muy importante para que no se les craquelen sus geles o para que no se les vaya a levantar el gel antes de tiempo recuerden también poner una capita de primer en la en el área de cutícula antes de poner el gel y después el gel para que les dure más su su gel y todo eso pues bueno ya aquí el resultado final de las uñas espero que les haya gustado bastante chicas que me den un like si les ha gustado que me dejen sus comentarios que se suscriban para que se den al día con mis videos que me lo compartan chicas eso es muy importante que me lo compartan también para que mi amiguita Mayas Neo se dé cuenta y venga a ver este video y ya me dejé su crítica constructiva espero que sea constructiva Mayitas y pues recuerda vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo Diboneos y recuerda que te espero en otro próximo video chayito 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 chayito